Esto es para conocer los hábitos en cuanto a contratar los viajes por internet. En España 200 jóvenes profesionales los hay, pero viven fuera, por eso tienen que contratar viajes. Se observa que 120 son hombres y que de estos 64 contratan los viajes por internet, mientras 24 de las mujeres no emplean esa vía. Entonces aquí tengo que hacer una cosa que se llama tabla de doble entrada, donde se pone, por un lado, los que usan internet para los viajes, y otro los que no usan internet. Y en la columna pongo los chicos, voy a poner chicos y chicas, ¿vale? Chicos y chicas, o sea, estoy un poco pija, ¿no? Chicos, chicas, internet, no internet. Esto se me dice, 120 son hombres, ¿dónde va el 120? Aquí, 120. O 64 contratan los viajes por internet, así que esto tiene que ser unos 64 en una casa. Y ya puedo ir pensando, vamos a ver. Si hay 120 o 64 contratan los viajes por internet, resto no, que son 36. Esto ya lo puedo deducir yo. Y dice que 24 de las mujeres no emplean esa vía. O sea, que hay 24 chicas que no usan internet. Pero yo con estos datos, yo puedo sacar todos los demás. Porque si hay 36 chicos que no cogen los viajes por internet, hay 24 chicas que no, en total. ¿Cuánto es eso? 60, ¿no? Sí, 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 pero no me lo dice. No hace la cuentecita. Me dice que hay 200 en total que no lo he puesto. Posee 200 en total, hay 120 chicos y 80 chicas. Salvo que esa punta es de Eurovisión. Entonces ya nos vamos a meterle. Me dirán, es un masista, no sé qué, no respeta. No, perdona, es un sista, es una broma. ¿Vale? Que el Dani Rovira el otro día dijo, no sé qué, en el Washington que será negro, y eso nadie le dice nada. Entonces, ahora, chicas que contratan por internet, pues si yo siento, siento menos 24 son 56. Y aquí tiene que ser, pues, 140. Y ya con esto, puedo hacer todo lo que quiera. Dice, elegido un congresista al azar, calcula la problema de que no contrate viajes por internet. No internet. Por internet son 60 de 200 que hay en total. Dice, usa internet para contratar los viajes si la persona elegida es una mujer. Usa internet para contratar los viajes sabiendo que es una mujer. Pues, esto es muy fácil, no hay que hacer ni fórmula ni nada. De todas las mujeres que hay, que son 80, las que contratan viajes por internet son 56. Qué facilito. Y ahora, la probabilidad de que sea hombre, de que sea chico, sabiendo que contrata su viaje por internet. Entonces, de todos los que contratan los viajes por internet, que son 140, ¿cuántos son chicos? 84. ¿Vale? Aquí lo de las fórmulas que ni hace falta, la probabilidad acondicionada, porque... Porque pone... 140. Sí. De todos los que viajan... No vale, si es lo que internet. Por internet. Si yo te estoy diciendo que la fórmula la podrías poner, pero la probabilidad de que sea chico y contrata los viajes por internet, partido la probabilidad de que contrata los viajes por internet. Y aquí podría poner 200 y 200, pero es que yo lo veo un poco absurdo. Ya, ya no. Que... Es que sale de la tabla. ¿Vale? Otra tabla. ¿Vale? Gracias.